Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Ale, para quien no me conozca, y bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy estamos a martes, la semana pasada operaron a Rafa, y esta mañana hemos ido a la cura a que le miren los puntos, a ver qué tal van y eso. Y la verdad es que todo bien, vamos por el buen camino. Y cuando hemos llegado a casa me ha llegado un paquetito de Dressby, que es una marca que me contactó por Instagram. La verdad es que tiene cosas súper originales, y acabo de abrirlo y me ha encantado todo, así que os lo voy a enseñar y os enseño también cómo queda puesto. Me voy a poner aquí para enseñarlo lo mejor que pueda, porque tengo una luz malísima. Estamos ahora con el temporal este del Sahara, y está todo el cielo naranja. Bueno, ahora como está nublado, pues está ahí muy feo. Las terrazas ahora os las enseño, están totalmente naranjas, y las paredes también. Pero bueno, no pasa nada, me han llegado cosas chulísimas, así que os las voy a enseñar. Mirad, esta es la marca, os habré dejado ya su Instagram y su página web. También abajo os dejaré los links de todo lo que yo me pedí, por si acaso os gusta algo. Y también tengo un código del 10% que os lo dejo aquí, que es TAAA. Así que sin más dilación os enseño. Lo primero que me pedí fue este conjuntillo de aquí. Me ha sorprendido muchísimo la calidad, porque es súper suavito, es fresquito, porque es de primavera. Estos son los pantalones que te vienen con bolsillitos, son bastante altos. Y el tejido, no sé si lo podéis llegar a apreciar, pero es súper gustosito de llevar. Y te vienen los pantaloncitos y la sudadera a juego. Es así, oversize, lo estaréis viendo también mejor puesto. Y la verdad es que me encanta para la primavera, incluso los pantalones para el verano, la sudadera para cualquier otra cosa. Me gusta muchísimo y el color me parece nomás. Después me pedí estos pantalones de aquí, que me encantan, no sé, me parecen súper chulos. Ya os digo, la calidad es súper buena, tiene peso, es gordita la tela. Es así como imitando un poquito la pana, pero más suavecita. Me gustan mucho los cordones que sean así. Creo que le da un toque bastante guay. La goma también es súper gordita. Y de estas, la única pega que yo le veo es que a mí, pues no me llegan donde me tienen que llegar. O sea, para mi gusto me quedan cortos, pero no hay nada que no arregle unas plataformas o algunas zapatillas así más altas. Porque la verdad es que son súper cómodos, me encantan, tienen también los bolsillitos. Yo me los pondría con algún top y con alguna chaquetilla, con alguna camisa abierta. Los veo súper ponibles porque yo, la verdad, es que amo ir cómoda. Y esto es súper cómodo. Y luego me mandaron esta faldita de tablas de aquí, que me encanta. Es más, yo quería tener una faldita así, de tablita blanca. Y no sé si es que vieron que yo la tenía guardada o algo, pero me la enviaron sin yo saberlo. Y yo feliz y contenta porque además te viene con el pantaloncito debajo. Que la verdad es que para las faldas así de tablitas lo veo un imprescindible porque si no se te ve el alma. Y esta con una sudadera me parece un lookazo, súper bonita y la calidad es súper buena. Después este conjunto de aquí, que me parece lo más, me parece súper original. Esta es la faldita que también te viene con el pantalón. Y te viene con la chaquetilla a juego. Es así como un set de chándal pero con falda. Y me parece espectacular, yo que soy amante de los chándalos y amante de las faldas. Y esto con un top, una zapatilla y los calcetines Nike. Todo el rollazo, la falda es cierto que me está un poquito grande. Pero no hay nada que un puntito a los lados no pueda arreglar. Y estoy deseando estrenar esto. Y ya por último, este conjuntillo de aquí. Que no me diréis que no es buenísimo de la muerte para primavera. Y es este vestido con el escote así recto. Es bastante larguito, a mí me queda bastante largo y yo soy alta. Me parece que queda genial y encima te viene con la chaquetilla a juego. La tela también es de bastante buena calidad. Es como un canalé, se ajusta muy bien al cuerpo y me encanta. Y ahora me voy a poner a hacer la comida que hoy. Voy a hacer puré de patatas con un par de filetillos de carne. Y os voy a enseñar cómo hago el puré porque es lo más fácil del mundo y está súper rico. Bueno, os voy a enseñar el temporal que hay por aquí. Sí, de verdad que es que no se aprecia, pero es que Granada no se ve. Está todo así, lleno de barro. Mirad la silla, mirad la barbacoa. Está todo asqueroso. Yo no sé esto para las plantas lo mal que le va a venir, pero bueno. Y lo peor de todo es que me estoy dando cuenta que el polvo ha llegado a la parte techada. Madre mía. Madre mía. Bueno, bueno, bueno. Y los cojines no comen. Me voy a llevar la tele para adentro para que no le pase nada. Y os voy a poner un poco en contexto porque antes os he dicho que habíamos ido a la cura de Rafa. Pero es verdad que creo que sí que dije en un blog más que iban a operarlo porque él se rompió tibia y peroné en el 2019. Le pusieron una placa, ocho clavos, tornillos, etc, etc, etc. Y le salió como una calcificación. Y ahora lo que han hecho ha sido limpiarle toda la calcificación. Y ya que entraba quirófano le han quitado todos los tornillos y la placa que tenía y demás. Y la verdad es que todo salió genial. Me tiré todo el día desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche en el hospital. Lo operaron súper tarde, pero saqué todo bien, que es lo importante. Y os voy a enseñar dónde está, que ahí está siendo su sitio hasta que se recupere. Me voy a llevar esto para adentro. Estoy aquí hablando y noto como la boca, como que tengo tierra. Estoy flipando. Y aquí está este señorito que se ha instalado ahí permanentemente. Sí, broma. Mi apunte para estudiar, mis mandos, mis auritas. Lleva el pantalón de pijama porque no le entra otro pantalón. Porque es un gordo, sino que no me entra el pie. Y mirad, el pie ahora mismo lo tiene vendado porque tiene grapas aquí, grapas aquí, grapas aquí. Hay sus respectivas muletas. Y durante tres semanas pues ahí tiene que estar. Ya cuando le quiten los puntos y demás pues empezará con la rehabilitación. Pero ¿cómo está usted? Yo estoy muy bien. Vamos. Estoy aquí muy maico, la verdad. Eso sí, no te puedes cajar, la verdad. No, la verdad que no. Mirad esta otra terraza. O sea, es que no se aprecia bien. Pero está llenetita, llenetita de barro. Las paredes también. En fin, cosas del 2022. Me voy a poner a cocer las patatas que lo que voy a hacer es pelarlas, partirlas a trocitos así y ponerlas a hervir. Y punto. Sin sal, sin aceite y sin nada. Mientras hierve el agua que yo la pongo a hervir con el hervidor. Os voy a contar lo que me pasó la semana pasada. ¿Os acordáis que cambiamos el microondas? Que nos llegó uno nuevo porque el nuestro se nos rompió. Bueno, pues mirad lo que me pasó haciendo palomitas. Mi cara de póker cuando abro el microondas y veo el plato así. Hola. Pero bueno, nos pusimos en contacto con la marca y nos han mandado otro. Que yo supongo que es esto que también nos ha llegado esta mañana. Pórtate bien y no te rompas más. Mirad, ya he puesto las patatas a hervir. Ya os digo, las peláis y las partid a trocitos. Y así se hacen mejor para el puré y es más fácil luego aplastarlas y no tenéis que pelarlas. Y cuando estén cocidas os enseño cómo lo hago yo, que queda riquísimo. Lo que escucháis es la campana porque si no se me lía aquí la de Dios. Voy a echarle comida a estos gatunos que están muerticos de hambre, mi amor. A ver... Mirad, ya están cocidas las patatas que la verdad es que las he cocido un poco de más. Perdonad por el sonido de ser extractor, pero lo tengo que tener puesto porque estoy haciendo la carne. Y ahora lo que hago es echarle sal, pimienta, un poquito de mantequilla o margarina, lo que tengáis. Comienzo a aplastar las patatas. Yo tengo este instrumento que lo pedí por el AliExpress hace ya mucho tiempo. Pero bueno, que si no tenéis, pues tenedor de toda la vida. Machacamos un poquito y añadimos un chorrito de leche. No mucha. Y seguimos machacando. Y listo. No tiene mucha más historia, la verdad. Y está riquísimo. Ahora os enseño el resultado final. Mirad, esta es nuestra comida de hoy. Un filetillo que este fin de semana vinieron mi familia de Lorca y la abuela nos trajo carne rica de Lorca. Y el puré queda así y está súper rico, súper suave. Y la verdad es que tampoco lleva mucha grasa, solo lleva el poquito de mantequilla ese. Y vamos a ver cómo no la resistencia que ayer fue Alejandro Sanz. Así que para variar un poco. Y el tiempo este que da miedo. Y Río se cree que le va a dejar salir fuera con lo que está cayendo. ¡Oye! ¡No se puede salir fuera! ¡El aire es tóxico, Río! Bueno, y los gatos desde que operaron a Rafa no se despegan de él. Cuidándome todo el día. Todo el día. Es increíble. Bueno, mirad cómo tengo todo esto de estar probando mi ropa y demás. Y el armario tengo también que ordenarlo. Por cierto, alguna vez os he enseñado la luz tan bonita que da la lámpara. Esta me parece súper bonita. El caso es que son las cinco y cuarto. Pero debido a esto, pues no se ve apenas nada. Así que voy a encender la luz y me voy a poner a ordenar el armario. Porque este armario la verdad es que me está dando bastantes dolores de cabeza. Si me seguís desde el otro piso, pues ya sabéis que antes teníamos un vestidor pequeñito. Pero que cabía bastante más ropa que en ese armario de ahí. ¿Qué pasa? Que está siendo un poco un lío el mantenerlo ordenado. Encontrar las cosas fáciles. Echad menos el vestidor, la verdad. Pero el armario también es más higiénico. Así que lo que voy a hacer es darle un poco, una vuelta. Voy a sacar así todo lo que tengo más desordenado. Que los cajones yo sí que los tengo bien. Y voy a ver de qué me puedo deshacer. Así también lo subo a Vinter. Que al final, la última vez que hice así limpieza de armario, No subí nada a Vinter porque la verdad es que las cosas que tenía, no sé. Y dejamos hueco para las nuevas cosas como lo que me ha llegado hoy. Así que vamos al lío. Bueno, creo que nunca os he enseñado el armario por dentro. Pero vaya, básicamente tiene ahí un altillo. Que ahí tengo cosas de verano. Las bufandas mal puestas. Una cajita ahí. Aquí tengo jerseys. Ahí tengo pijamas. Y esto es lo que me revienta. Porque aquí tengo tops y camisas. Pero luego aquí tengo cosas que nunca sé dónde guardar. Y al final acaban dobladas ahí. Ahí tengo como un organizador que es de Ikea. Que son parecido a ese. Que siempre está liado. Porque es un mmm. Pero vamos a ver. Voy a ver de qué me puedo deshacer. Antes de nada, muy importante. Música, por favor. Gracias. Adiós. Música Bueno, esto ya va apareciendo otra cosa, la verdad es que ya os digo que lo que viene siendo la distribución de este armario no me entusiasma, pero bueno, nos apañamos. Aquí abajo en esta cajita que es de Ikea he puesto conjuntos de mallas de estar en casa, de hacer ejercicio y tal. Y todo esto falditas que están aquí un poco oprimidas, pero bueno, a ver si así se mantiene un poco mejor. Ahí están los pijamas, luego aquí lo he dejado para chándal, todo de chándal, conjuntillos cómodos, más chándal. Aquí he puesto jerseys así más gorditos, luego estos son cosas para estar en casa, un poco random. Aquí este hueco se me ha quedado súper vacío que iba a ser para sudaderas, pero bueno, ya seguro que salen cosas para poner ahí. Luego todo esto es lo que voy a poner en vintage, que voy a poner pantalones vaqueros, estos pantalones de lino que son buenísimos, pero es que yo no me veo con el rojo y me encantaban, pero ya pues no me los pongo nunca. Luego otros que son como marroncitos, en fin, si os interesa. Os dejo por aquí mi perfil para que os paséis a echarle un ojillo y más jerseys. Aquí hay algunos bikinis que tengo fuera, por si acaso, las bufandas. Luego aquí camisetas y tops, camisas, que me suelo poner bastante. Y luego esto está horrible porque hay 50.000 persas distintas, pero bueno. Sudaderas, un par de chalecos que me voy a quedar, otros los voy a poner en vintage, porque la verdad es que no me pongo mucho los chalecos, no sé por qué, pero no me veo con ellos. Todos estos pantalones, pantalones vaqueros, pantalones más de vestir random. Luego aquí he puesto todo lo que os he enseñado, porque mañana quiero hacer un Reels y para tenerlo todo así en el mismo sitio. Luego este cajón es de Rafa. Este mío se ha quedado igual que estaba antes. Abajo tengo camisetas sin más. Y bueno, no es una locura, pero bueno, al menos ahora sé dónde está todo, que es lo importante. Luego ese otro también es de Rafa. Vale, no he tardado mucho, son las 6 y cuarto ahora mismo. Así que lo que voy a hacer es ponerme a pasar todos los vídeos de este vlog al ordenador, porque mañana trabajo, mañana trabajo de tarde. Y por la mañana quiero grabar el Reels de la ropita que os he enseñado hoy. Así que voy a editar este vlog que estáis viendo, porque lo quiero subir el jueves. Y el jueves estoy de partido, trabajo todo el día. Por lo que tiene que estar listo para mañana yo subirlo y dejarlo programado para hacerlo público el jueves. Espero que me dé la vida, la verdad. Y quiero hacer también humus, que no sé si me va a dar tiempo a todo. Me estoy motivando mucho, creo. Ya estoy duchadita, ya me he echado mis cremas y voy a hacer la cena. Que voy a hacer humus y a Rafa le voy a hacer una tortilla y yo no sé qué hacerme más. Si escucháis algo de fondo es el fútbol que lo está viendo Rafa. Mirad, he puesto aquí para batir un bote entero de 400 gramos de barbanzas que lo he lavado antes. Después le he añadido una cucharada grande de esto, que es tahini. Si no tenéis, he leído que también se puede hacer con sésamo, porque realmente esto es como un puré de sésamo. Este yo lo compré en Mercadona. Luego el zumo de medio limón, que yo tenía esos dos como abiertos, por eso he ido a esa. Una cucharadita de comino. Otra cucharadita de sal. Y luego yo le pongo media de pimentón dulce y media de pimentón picante, porque somos amantes del picante. Voy a echarle un poquito de agua. Solo le he echado eso, si luego veo que se queda muy espeso, pues he hecho un poquito más. Y voy a pasarlo por la batidora. Mirad, así queda más o menos. Ya os digo que esto podéis ir probándolo y añadiendo un poquito más de agua o a lo mejor poniendo un poquito más de comino, al gusto. Lo voy a poner aquí y voy a hacer la tortilla. Mirad, así es como ha quedado el hummus. Hoy es el día de los purés. Y la verdad es que ha salido rico. La tortillita que le he hecho a Rafa con queso. Zanahorias para el hummus, que yo ya no compro de las cortadas. Porque salen muchísimo más caras. O sea, es que un kilo de zanahoria te cuesta 60 céntimos y eso que no sé cuánto lleva. Está un euro y pico. Y unos pocos de volver, estos que me quedaban. Y vamos a ver Crímenes, que estamos bastante enganchados. No sé si vosotros veríais Crímenes Imperfectos. ¿Tú lo veías? Alguno, mirad. En la sexta. A mí me encantaba. Bueno, pues esto es como la versión 2.0. Es una serie catalana. Bueno, serie. Sí, un docuco. Programa. Y la verdad es que sale en casos súper interesantes y que te enganchan. Y lo vemos en Movistar. Empezamos. Y listo, chicas, chicos. Hasta aquí el vlog. Espero que os haya gustado mucho. Que os hayan retenido. Que os hayan gustado también las cosillas. Que muchas gracias por la acogida que están teniendo los vlogs. La verdad es que estoy bastante sorprendida. Dadle manita arriba si os ha gustado. Suscribíos a mi canal para no perderos nada. Nos vemos muy, muy, muy prontito en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!